Jessica Simpson sale a lucir su embarazo en alfombra roja en ceremonia en Nueva York. Hola queridos amigos, soy Luis Alberto y bienvenidos a TV Hollywood. La cantante Jessica Simpson asistió a la 25ª ceremonia de los premios anuales de reconocimiento footwear en el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Simpson, que asistió al evento con el exjugador de fútbol americano Eric Johnson, se veía muy sonriente y alegre mostrando su barriguita en la alfombra roja. La pareja había reconocido en el 2010 que tenían intención de formar una familia con su pareja. La intérprete y el deportista mantienen una relación desde mayo del año pasado y ven como fecha de su boda para esta Navidad. ¿Qué te parece que Jessica Simpson está embarazada? Déjanos tus comentarios y no olvides de suscribirte a nuestro canal en YouTube para estar al día con todos tus artistas. Gracias por vernos una vez más en Clever TV.